Como regalo navideño el Banco Central del Ecuador, lanzó de manera oficial el sistema de dinero electrónico, el cual permite desde cualquier teléfono celular y sin necesidad de abrir una cuenta de ahorros, manejar recursos de manera virtual. Evita llevar dinero en efectivo y nos permite hacer las transacciones de una manera más segura. Si usted está interesado, a partir de este miércoles deberá realizar el siguiente procedimiento. Primero, digita en su teléfono asterisco 153 numeral. Le llegará el mensaje Bienvenido al sistema de dinero electrónico. ¿Deseas activar una cuenta? Si su respuesta es afirmativa, le llegará un nuevo mensaje preguntándole si conoce y acepta las condiciones del dinero electrónico. Una nueva respuesta positiva dará paso a un tercer mensaje, el cual le solicitará su número de cédula de identidad y sus datos personales. Solo después de esto, el sistema le entregará su clave temporal de cuatro dígitos, la cual por seguridad las autoridades solicitan la modifique por una clave propia. Además, se da algunas sugerencias adicionales. Es importante no crear o no asociar el número de cédula personal en el celular de otra persona. Pero esta será solo la primera fase del sistema, la que desde mediados del mes de febrero del 2015, permitirá realizar transacciones básicas de carga y descarga, mientras que solo a partir de julio se procederá a realizar todo tipo de gestión. Para esto, se tiene ya lista una red de locales adheridos al sistema. Más de 50 instituciones, la mayoría son cooperativas de ahorro y crédito, tenemos cadenas de supermercados, tenemos cadenas de farmacias. Si tiene dudas adicionales, el Banco Central habilitó el call center 1-700-153-153, así como la página web dineroelectronico.bce.es. Alex Llanos, Ecuador TV.